¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, vamos con una rondita de productos terminados porque tengo ya la cesta bastante llena y no quiero que se me acumule el demás. Y bueno, hay cosillas de las que hablar. Bien, lo primero que os voy a comentar es lo que llevo en las manos. Este perfilador de cejas de Mercadona, el micro, bueno, que es micro delineador. En el tono 02. No lo he terminado todavía del todo, pero como iba a grabar ya el vídeo me queda pues para un par de días. Fijaos lo que me queda nada más. Y pues nada, ya lo voy a desechar y voy a repetir, ¿vale? Esta semana he hecho mañana, lunes tengo que ir a comprar a Mercadona y voy a comprarme el repuesto porque es un lápiz, un delineador que me gusta mucho. Me aguanta muy bien lo que es el pelito de la ceja y no sé. Un producto a reponer. Por cierto, el maquillaje que llevo ahora mismo está grabado y ya lo tenéis subido. Bien, continuamos. Voy a sacar según vayan saliendo así las cosas. Tengo para aquí este producto que es una mascarilla para el cabello. Lleva aceite de argán, lleva aceite de camellia, de naranja y es para pelo seco. A ver, yo este producto es de la marca Boludel. Este producto de aquí lo compré en un supermercado de estos grandes que tiene para mayoristas y tal. Y pues un día bicheando, digo anda si tiene la marca Boludel. Y me tenía que comprar una mascarilla para el cabello. Yo tengo el pelo muy fino, ¿vale? Le tengo graso de raíz y tengo el pelo con mechas y teñido. Entonces, no es que tenga el pelo seco, porque bueno, mi raíz es grasa, pero sí, el cabello está pues maltratado, ¿no? De tantos productos químicos. Me lo he comprado, no está mal por lo que me costó. Porque creo recordar que no llega a 3€, o sea, muy barata. Pero tampoco digo mucho. Yo me la echaba así un poco. Tampoco me lo he hecho siempre que me lavo el pelo o las mascarillas. A lo mejor una vez sí, una vez no. Porque ya os digo que tengo el pelo muy fino, se me engrasa rápido. Pero bueno, nutrición al pelo, pues tampoco os puedo decir yo que sea la octava maravilla. He probado cositas mejores, pero los gasté y ya está. No creo que repita con él. Continuamos porque tengo para desmaquillar, productos desmaquillantes para la cara, tengo dos. He terminado estos dos productos. Uno que me gusta y otro que no me gusta. Me voy a empezar por el que no me gusta y es este de Ciaja de la línea Head & Skin. Es que no sé cómo se pronuncia, ¿vale? Es este de aquí. Y os digo por qué no me gusta. No me gusta porque me pican los ojos. Entonces, yo cuando utilizo este tipo de productos me gusta retirarme todo. Lo de la cara, todo el maquillaje, ojos, labios, cara, todo. Entonces, me pica en los ojos. Lo he gastado para desmaquillarme lo que es la piel. Pero los ojos pues tengo que utilizar otro producto. Entonces, otro... Hoy no sé ni hablar. Para los ojos tengo que utilizar otro producto. ¿Qué pasa? Pues que tengo que invertir un poquito más de tiempo y no me gusta. Así todo lo he gastado, ¿vale? Pero no voy a repetir con él. Otro producto que tengo por aquí es este. Y este es un gel limpiador. No es desmaquillante, ¿vale? Este es para limpiar la cara. Es un gel muy suave. Lleva lo de vera. Es de la marca Arganur. Y me ha gustado mucho por eso. Porque no es de los jabones que te lavas la cara y te queda luego la piel un poquito así tirante. Porque limpia más en profundidad. O a lo mejor lleva un poquito más de alcohol o no lo sé. La cosa es que con este no me pasa. Yo este lo utilizaba por las mañanas. Porque me gustaba notarme la piel así pulposa. Cuando voy maquillada, normalmente por la noche, me gusta utilizar un jabón que es un poquito más astringente. Porque no sé, son manías mías. A lo mejor no es bueno. Pero son manías mías que me gusta sentirme la piel así como que me ha limpiado bien en profundidad el maquillaje. Me da mucha cosa. Entonces, nada. Este lo he dejado para por las mañanas porque es muy suavito. Es muy delicado con la piel. Y tengo ya otro de recamión. No os digo más. Continuamos con la familia Yepoda. Tengo dos productitos por aquí de Yepoda. Tengo, bueno, este producto que ya me lo he visto muchísimas veces. Que de hecho, este y el bálsamo desmaquillante son los productos que más me gustan. Los serum también son muy buenos. Pero sobre todo este, para mí este es el principal. Me gusta por el olor que tiene la banda. Me gusta por cómo me relaja la piel después de lavarme la cara o después de desmaquillarme. Después de aplicarme alguna mascarilla o algún esfoliante. Y bueno, pues nada. Ya lo he terminado y seguramente que repita con él. Con otro producto que me ha gustado, pero no me ha gustado cómo ha acabado. Y os explico el por qué. Este producto de Yepoda no está terminado del todo. Le quedará como, yo que sé, un cuarto, ¿vale? Un cuarto de producto. Este le sacaron el año pasado nuevo. Es un protector solar mineral con SPF del 30. Me gustaba mucho porque me lo ponía incluso solo, sin base de maquillaje. Porque lleva algún mineral o algo que lo que hace es darte un poquito de tono a la piel. Entonces a mí era lo suficiente para llevar la piel, además de dejar la piel como muy lustrosa, muy hidratadita. Y me ha encantado. Pero ¿qué ha pasado? Que las últimas 6-7 aplicaciones he ido descartando cosas. Y me he dado cuenta que se me secaba muy mal en la piel y me hacía pelotillas. Si lo quiero utilizar sin base de maquillaje, vale. Pero utilizándolo con base de maquillaje que yo normalmente, lo que es ahora en invierno, que me gusta llevar la piel con más cubierta, no sé, también son manías mías. En verano me gusta ir más con un producto así y ya está. O con una BB Cream. Pero ahora pues me gusta echarme base de maquillaje encima y me hace unas pelotillas. O sea, que me he tenido que, a veces que me he tenido que desmaquillar otra vez, lavarme la cara con la consecuente pérdida de tiempo por las mañanas y tendrán que volver a maquillar. No sé qué le ha pasado al producto realmente. Pero ya os digo que me quedaba muy poquito. No ha llegado a su fecha de caducidad porque creo que no. No sé cuánto tiempo duraba abierto, no. Lo único que pone aquí que caducaba en el 30 de junio del 2025. O sea, caducado no está. Pero bueno, ya os digo, no sé si ha sido mi piel o qué es lo que le ha pasado. Pero bueno, es una pena. Bien, continuamos. Por aquí tengo este champú. No suelo sacaros mucho champú porque, bueno, van pasando por mi vida sin pena ni gloria. Y este es de la línea Svarkov. Este también ha pasado sin pena ni gloria. Al principio me gusta mucho el olor que tiene. Me gusta mucho cómo es dejar el pelo de suave. Porque es para nutrir el pelo. Lleva aceite de alga, ni aminoácidos. Pero es que si abuso mucho de él. O sea, si lo utilizo dos, tres veces seguidas, me llega a permazar el pelo. Entonces, tengo otro porque compré un pack que entraban dos. Y lo que haré es utilizarlo intercalándolo con otro champú y ya está. Así que nada, es una pena. Pero aquí pone que era para el pelo castigado y nutrición intensa. Pero es que mi piel, mi piel, sí. Mi pelo necesita nutrición, pero yo creo que si le doy demasiada nutrición, al final acaba escupiéndomela. No sé si me entendéis. En fin, que nada. Que repetiré porque tengo otro, pero vamos, no creo que lo vuelva a comprar. Veis por aquí un Snow Fairy de Lash. Este de aquí. Este producto también es que me encanta. Me encanta, pero las últimas veces que lo he utilizado me he llegado a cansar. Yo es que soy muy ansia. Y entonces lo he estado utilizando hasta que lo he gastado. Le compré a mi marido el Miss of... Ya no me acuerdo. El verde, ¿vale? Uno que es verde que sacan también como por... Por... Lo diré. Por Halloween o por ahí. Y a mí también me encanta que lleva pachulis. Me encanta también ese gel. Y creo que el año que viene, en vez de comprarme este y el otro, compraré el del otro un poquito más grande. Porque a mí me gusta. Mi marido lo utiliza a modo de... Él se ducha normalmente, pero luego se echa un poquito en la mano. Y lo utiliza a modo de... Como para dejarse el olorcito. No sé. Y a mí este es que luego ya llega también a empalagar un poquito. Pero bueno, es que soy muy ansia para terminarlo. Yo creo que me he hecho mucho producto. Y es muy caro. Termino ya porque está ya la batería haciéndome así. He terminado este contorno de ojos de Mercadona, que es el de sangre de dragón. Este de aquí. Y es el segundo o tercer bote que gasto. Me gusta mucho de los contornos de ojos que tiene actualmente Mercadona. Es uno de los que más me gustan. Pero se me queda ya cortito. Necesito un poquito más de hidratación. Ahora mismo estoy utilizando uno de cosmética coreana, que ya os enseñaré en la rutina que estoy utilizando actualmente. Pero este se me queda un poquito corto para las mañanas. Quizás vale un poquito. Pero es que claro, si luego me voy a poner corrector también no quiero que se me cuarte. Es complicado. Estoy en esa época complicada de mi vida. En la que necesito encontrar un contorno de ojos bueno, bonito y barato. Y que se adapte a mi ojera. Eso es muy difícil. He terminado esta ampolla de cosmética coreana de la marca Innisfree, que llevaba niacidamida y vitamina C. Es esta de aquí. Me ha gustado mucho. Es el producto con vitamina C que estaba utilizando por las mañanas. Tengo que mirar en el cajón y sacar uno. Lo que pasa es que ahora estoy utilizando otro serum. Pero tengo que sacar algo de vitamina C. Tengo unas ampollas de Mercadona que de ahí me gustan mucho. Y nada, este producto de ahí me ha gustado mucho. Muchos también lo mandaron ellos creo desde YesStyle hace ya bastante tiempo. Y hidrataba muy bien. Era una ampolla, en textura ampolla. O sea, bastante liquidita. Se absorbía muy bien en la piel. Y dejaba la piel como muy resplandeciente, como muy lustrosa. No sé. También, yo digo que yo es que tampoco soy la más indicada para hablaros de... Pues este producto me hace esto o lo otro. Porque yo lo que noto es si tengo mi piel hidratada y nutrida. Lo demás, pues no lo sé. No os puedo decir. Y ya por último, he gastado este producto de aquí. Que es un serum de ácido hialurónico de la marca Medic 8. Este me entró en una cajita de luz fantástica. Es bastante caro. Pero hidrata muy bien la piel. Estos botecitos luego los guardaré porque son de cristal. Y me puede servir para otras cositas. Y pues nada. Estuvo muy bien mientras duró. Pero se acabó. Y no creo que lo compre porque se va de mi presupuesto. En fin, que ya hemos terminado. Que espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya resultado un poquito entretenido e interesante. Y nos seguimos viendo porque la batería se me va a apagar en cero coma. Así es que nada. Me toca recoger todo esto. Y continuar con mi domingo. Que os mando un besazo. Chao.